El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar Para qué? Para sanar Para un lado Para un lado Para sanar Para un lado Para un lado Para sanar Para librar Para romper toda luna De maldad Para sanar Para librar El Señor Está en este lugar El Señor Está en este lugar El Señor El Señor Está en este lugar Está en este lugar Está en este lugar Para sanar, para librar, para defender toda otra de verdad Para sanar, para librar, para sanar, para librar, para sanar, para librar Para sanar, para librar, para defender toda otra de verdad Para sanar, para librar, para sanar, para librar, para sanar, para librar, para sanar Para sanar, para librar, para defender toda otra de verdad Para sanar, para librar en mi alma Para sanar, para librar, para defender toda otra de verdad Para sanar, para librar, para sanar, para librar en mi alma Para sanar, para librar, para defender toda otra de verdad Para sanar, para librar en mi alma ¿Cuándo pueden dar ispuesto a goshимся de Dios? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!